¿Cuál es la inclusión de mujeres en el directorio? La sociología de la ciencia es una perspectiva crítica. Parte de lo que hizo son políticas para hacerse institucionalmente responsable de aspectos que tienen que ver con el equilibrio entre trabajo y maternidad. La doctora Barrancos tuvo una iniciativa que fue permitir una extensión de un año en la presentación de informes. Las mujeres que hubieran gestado hubieran tenido un hijo en el año de presentación del informe. Una prórroga automática. Entonces no está este conflicto de no poder dedicar tiempo a algo importante como es la carrera de investigación en unos tiempos que marca la institución que no consideran que algunas personas interrumpen periodos para gestar y cuidar. Porque está pensada para varones y los varones no hacen esas tareas. Otro aspecto tiene que ver con una prórroga en el límite de edad según la cantidad de hijos. Y eso también es relevante porque entonces las mujeres se pueden dedicar a la crianza sin sentir que pierden la posibilidad de un ingreso a la carrera, que en general son límites de edad en los cuales coincide el periodo de perfeccionamiento, doctorado, viajes postdoctorales, etcétera, con el periodo de gestar y tener hijos. Entonces este conflicto es un conflicto que impacta de manera muy notable en la construcción de carrera. Bueno, que haya institucionalmente una respuesta para producir igualdad allí donde hay diferencia. La igualdad es política. La diferencia es una diferencia en nuestros cuerpos y en nuestras capacidades de gestación. Entonces producir igualdad donde hay diferencia debería ser el modo de generar mejores condiciones de trabajo. Yo creo que hay muchos obstáculos que hacen que cuando las mujeres encontramos ciertos equilibrios entre nuestra vida privada y nuestra vida laboral, digamos, tener el desafío de salir de esa zona de confort que siempre es provisoria y que está agarrada con alfileres, nuestros tiempos, nuestra capacidad de estar en todas las cosas en las que queremos estar, cuando se nos ofrecen lugares de dirección son muchas veces bajo condiciones que se nos hacen de difícil cumplimiento. Si nos dicen que para poder participar en un área directiva o una institución tenemos que usar los fines de semana o horarios hasta la noche muy tarde y en general evaluamos y consideramos que en ese conflicto privilegiamos otras cosas. A veces bastan cosas como cambiar los horarios de las reuniones. Realmente yo creo que ahí tiene que haber una valoración, tiene que haber institucionalmente una convicción en que es bueno que haya paridad en las instituciones. Ningún científico descartaría como insignificantes variaciones que son sistemáticas en las estadísticas. Entonces, que haya esa negación, esa falta de sensibilidad, no nos ayuda a pensar que hay una disposición para valorar la pluralidad y las intervenciones de mujeres en las instituciones. Entonces yo creo que va a ser un camino arduo, pero me parece importante que nosotras mismas estemos convencidas de que vale la pena seguir una carrera científica, que es apasionante, que el mundo del conocimiento es un mundo maravilloso en el que merecemos estar y que en todo caso son las instituciones las que deben cambiar y no nosotras. Hay un crecimiento muy importante de la cantidad de becarios y becarias en ciencia porque eso fue una política pública. Hubo una política pública para prácticamente quintuplicar la cantidad de becarios e investigadores jóvenes dentro del CONICET. Y eso me parece que tiene que ver con un modelo político, un modelo, un proyecto de país. ¿Cuánto valoramos que los jóvenes y las jóvenes que hacen una carrera universitaria, en lugar de dedicarse solamente a la docencia o solamente a tareas que tengan que ver con la aplicación industrial o empresaria de sus conocimientos, sigan una carrera de investigación? ¿Cuánto quiere invertir un país en el crecimiento de su materia gris, en el crecimiento de su producción de recursos humanos formados? Bueno, esa decisión política a mí me parece muy relevante y efectivamente se ha multiplicado la cantidad de jóvenes porque hubo una decisión política al respecto que yo espero que se mantenga.